Nos hace falta color, nos hace falta colo. Y si hablamos de color y de colo, obviamente hablamos de nuestro especialista de deportes, Colomós Colón, y bienvenida al episodio de Cali. Vamos, Iván, aplauso para el ganador. Gracias. ¿Cómo le va? Que está más lenda que nunca. Marcela Brande, la orden de Redux Pass Pass. Mirá, le tenés la publicidad y todo. ¿Cómo estás, Colo? Y si te decía yo recién en la venta, lo que hizo Diego hace un tiempo, ¿viviste algo que los maradonianos tienen como una perlita, que es esa historia de Maradona yendo a un balneario perdido en el sur de la provincia de Buenos Aires? A un balneario para nosotros, por lo menos, desconocido. Marisol se llama exactamente. El balneario pertenece a una localidad que se llama Oriente. Y la verdad que pensábamos, mañana obviamente se cumple otro aniversario del nacimiento de Diego. Y la idea de recordar lo que tuvimos y charlamos es ir a ese Diego feliz, como lo están viendo, lo van a ver en imágenes, contento, relajado, disfrutando con su familia, disfrutando con la gente del lugar. En un pueblito que, te digo, ahora, por ejemplo, obviamente que no entran señales de celular, imagínate en el 92. Imagínate en aquel momento, ¿no? En aquel momento. ¿Qué año fue, 92? La primera vez que fue fue unos días en el 89. Bien, antes del Mundial 90, ya campeón del mundo. Exacto, sí, ya campeón, ya Maradona, Maradona. Pudiendo, obviamente, elegir los lugares, cualquier lugar del mundo elegía, sí, el lugar más famoso, más rico, más... Bueno, él elegía ir ahí. Y la verdad que, obviamente, se enamoró de ese lugar. Volvió todo un verano del 92 y también otro verano del 94. Las historias que escuchamos, obviamente, emocionados todos, contentos. Y viendo ese, como te decía, mira, ese Maradona chistoso, con pinche. Y, además, como todos siempre nos estuvieron diciendo desde que llegamos, había como un acuerdo tácito y por ahí a veces hablado, cuando era necesario, que es, viene Diego, molesta. Dejémoslo tranquilo. Dejémoslo tranquilo, que disfrute. Lo que dicen, yo conozco gente que era niña, en ese momento tienen fotos con él de chiquitos, que ahora son grandes. Y cuando me enteré del mito de lo que pasaba con él ahí, era como que el pueblo se complotaba en no molestarlo y había como un acuerdo que el último Diego iba a la casa de todos. Entonces todos tienen una foto con él después de haberlo dejado tranquilo un rato largo. Exacto. Una era esa. Y lo que dicen ahí, la clave es no avasallarlo. Porque después él, cuando veía que se juntaba gente, era él que se acercaba y decía, chiste, ¿querés sacar una foto? Chiste, ¿querés sacar una foto? Había que bancar sus tiempos. Bueno, muchas historias quedaron, obviamente. La Colo estuvo allí, en Oriente. A lo largo del programa vamos a seguir repasando y esta es la primera parte. Mirá. En Somos Bonaerenses decidimos agarrar ruta y hacer varios kilómetros hacia el sur de la provincia de Buenos Aires siguiendo los pasos de Diego Armando Maradona. Llegamos a Oriente. Atenti, porque estamos muy cerca de poder mostrarles cómo es la playa que elegía Diego Armando Maradona para pasar sus veranos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Contanos cómo fue la primera vez que viste a Diego y por qué. ¿Cómo llegó a conocerte o cómo llegaste a conocerlo a él? Vino Marisol porque el doctor lo manda. Y bueno, él después salía un rato, iba a ver la playa y después, bueno, ya a la una íbamos a almorzar. En general, casi todos los días almorzar íbamos a la boca del río. También nos cuentan que ustedes los resguardaban mucho, que la gente se manejaba muy respetuosa, pero que él después entraba en la casa de la gente y por ahí se sentaba y saludaba o quería entrar a comer. Iba a todos lados. Comía lo que le daba. Él no tenía problema en las comidas. Él no era delicado. Y ahí tenés como un tesoro, Pablo. Esto no lo usé yo, ¿no? Era el pie chiquito. Esto de Diego. Es un recuerdo que tengo. Esto es la famosa Magoya, donde Diego venía a divertirse. Nosotros con mi hermano teníamos el boliche bailable de Marisol, Magoya. Y nosotros, bueno, por ahí viene, por ahí no viene, viste, a la noche, qué sé yo. Al boliche. Al boliche. Ahí pasamos al boliche. A Magoya. A Magoya. Una noche vemos las luces, porque me había dicho Martín, vamos a ver las luces y entra. Bueno, y salimos nosotros. Bueno, Diego, gracias por venir. Está bien, maestro, está bien, viste. Pedristo era un chico muy querido, con síndrome de Drauna, que era un canto ardiente. Pero recontraquerido por todos, ¿eh? Trabajaba en la panadería, pero nos adoraba. Entonces, sale esto del partido, que Diego va a jugar un jueves en Tres Arroyos, va a jugar el equipo contra un equipo de un comercial ahí en Tres Arroyos. ¿A beneficio del lugar donde iba Pedro? A beneficio, no, al final terminó Pedro. Al final terminó Pedro. Entonces, al otro día viene y dice, dice mamá que vaya a hablar con ella, porque yo voy a ir con vos. Y le digo, dale, se voy a hablar con Lili. Dice, mirá, él no sale, le tiene miedo a las tormentas y se maneja solito, pero está enloquecido con el partido, dice, y yo a vos te lo doy. Con vos va. Entonces, yo le digo, bueno, a las cinco, estate acá en la farmacia. O sea, yo le digo, este a las cuatro va a estar. Bueno, en la, sigo a las cinco en la farmacia y no estaba. Digo, che, Pedro, no lo ha venido. Y salía la caravana por él y salía a las cinco y media, salían de lo de Pablo. Salgo de la farmacia y miro estaba toda la caravana y él estaba ahí. En la caravana. Pedro, en la caravana. Entonces lo voy a buscar. Y no me saludaba. Se hacía que no me veía, ¿viste? Me esquivaba. ¿Qué pasa? Diego lo he invitado que fuera en su auto con él adelante. ¡Qué! No me daban el cinco de bola. Pero siempre encuentro otra anécdota. Pero había pasado como un año, por lo menos. De este, de este, de este. De este evento. Sí, de este partido. De este evento pasado. Y para un auto y se baja, y era Diego. Se baja Diego ahí donde no lo veía nadie, donde no había una cámara, donde no había nada. Y lo abraza y lo alza y lo sube al auto. Entonces, eso me emocionó a mí de decir qué bueno lo de Diego, es genuino, ¿viste? Yo calculo que él vendía acá era porque le gustaba el lugar, por la paz, la tranquilidad que hay en este balneario. Y a la vez por la libertad también. Que él salía a cualquier hora y nadie lo molestaba, era uno más. Hemos estado en un lugar privilegiado de haber convivido con él. Entonces, no sé si alguna vez reaccionamos a lo que pasamos. Acá era algo libre. Entonces, él eso lo valoraba mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que yo nunca, nunca me olvidé de esto. Esto era lo que yo sentía dentro, yo lo tenía. Mi corazón decía que yo tenía que estar acá. Porque yo quiero conocer primero las cosas de mi país. Gracias. 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 Gracias.